Hola, en este vídeo estaremos explorando cómo combinar o mezclar pistas de vídeo Precisamente es una de las razones por las que tenemos como tantas posibilidades de ir poniendo vídeo sobre vídeo a través de todas estas capas que funcionan como eso, como pistas de vídeo Una cosa como para tener en cuenta, recuerden si quisiéramos apagar una de estas pistas pues simplemente le damos clic en deshabilitar o habilitar en nuestro menú desplegable con clic derecho, habilitar o deshabilitar Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este vídeo que pongo como ejemplo? Bueno, en esta parte de aquí voy a darle play para ver que tenemos una especie de transición donde paso de esta escena a esta otra Entonces, lo que hago precisamente es ir a estos destellos de luz Y bueno, también tenemos por aquí una imagen flash de una flor que también tiene una variación con un efecto de luz y color Entonces, esto se logra a través de unas funciones que le vamos a llamar overlays o modos de fusión que seguramente ya lo habían escuchado si trabajaron en Photoshop Los vídeos que estoy poniendo encima de este vídeo base que viene una burbuja y se revienta son precisamente estos efectos de luz que ustedes los pueden buscar en YouTube o les puse algunos en la carpeta de recursos como light bokeh en este caso son filtraciones de luz difuminadas con este efecto que se llama bokeh que son las formas del diafragma que se forman cuando entra la luz al sensor y estamos desenfocando También están los film burns que está imitando la manera en la que se queman las cintas celuloides por eso se ven como estas especies de ráfagas de color y de luz que resultan muy interesantes y precisamente por el color y la luz pueden servir para teñir el vídeo y de transiciones porque hay una parte donde está todo totalmente de un color o todo totalmente blanco que nos va a ayudar para esconder el corte entonces teniendo esto en cuenta vamos a traerlas aquí aquí tengo una por ejemplo y aquí tengo otras en esta carpeta si se fijan este no solamente nos puede servir como transiciones pueden servir también como para darle algún estilo a nuestro clip de vídeo en este caso al inicio pues tengo esta esta toma y aquí si deshabilito el clip van a ver que es lo que está haciendo lo podemos apagar también aquí le está dando como una especie de refracción de diamante que es precisamente esto entonces ahora si vamos a ver como podemos aplicar el modo de fusión directamente a nuestras capas que están encimándose pero antes les quería comentar como duplicar capas de la línea de tiempo creo que habíamos visto la opción de arrastrar con alt y arrastramos y duplicamos la capa otra forma obviamente es con control c y control v ahora que pasa cuando nosotros damos control c y control v en este caso tenemos que elegir la pista a la que queremos dirigir nuestra copia en este caso si le damos control v se va a sobre escribir o sea va a eliminar este clip que teníamos aquí y va a poner el nuevo sobre lo que no es muy conveniente entonces vamos a cambiar de pista vamos a elegir esta la v2 y vamos a poner control v para que entonces se copie en esta pista donde no hay nada que sobre escribir en ese sentido vamos a traer una de estas film burns precisamente que si se fijan empieza en negro y termina en negro cuando eso pasa es que sirve de transición entonces lo traemos a nuestra línea de tiempo y si se fijan pues aquí pues no hay está cubriendo todo todavía no hay transparencia vámonos a nuestros controles de efectos y en el apartado de opacidad vamos a tener esta figura de modo de fusión y igual que en Photoshop están divididas según la operación que realicen la segunda serie de tipos de modos de fusión pues son aquellos que restan las partes oscuras y las primeras son las que restan las partes luminosas entonces vamos a restar el negro del inicio y algunas variaciones de grises con pantalla o screen entonces si se fijan apenas le di click ya se ve la fusión entre ambos clips de video en este sentido pues como tiene estas variaciones de luz como menos oscuras pues vemos que se ven representadas en diferentes transparencias o que sea un poco más traslúcido al inicio como es totalmente negro pues no se ve nada de la luz y del color hasta que empieza a entrar de manera progresiva entonces así los pueden buscar como film and burns y en general si escriben overlay pues pueden poner pueden encontrar gran cantidad de material aquí les muestro algunos de overlays que tenemos pero bueno eso sería realmente a grandes rasgos el uso de modos de fusión ustedes pueden probar con algún otro que no sea pantalla luz suave superposición o multiplicar son como los más comunes dependiendo de la operación que quieran realizar con su mezcla esa es una de las maneras en las que podemos mezclar o combinar capas es la manera como más orgánica en la que se van a fusionar el color y la información de luz y sombras entre capas y yo podría poner una sobre otra sobre otra poner a lo mejor una textura de grano de película y tener varias capas una sobre la otra y simplemente modificar la opacidad para que igual no se intensifiquen tanto eso serviría mucho otro uso de los modos de fusión es con el mismo clip en este caso por ejemplo esto ya ya lo había exportado nada más era para opciones de rendimiento de mi proyecto es que lo volví a poner para trabajar como una base de videos y sobre este añadir efectos pero por ejemplo si yo duplicara este mismo clip de video y simplemente cambiara un poco la velocidad o sea hacerlo quizá más lento lo que va a pasar si yo le pongo un modo de fusión es que se va a ver como una especie de eco una especie como de fantasma de la acción anterior lo que en algunos casos podría ser como llamativo y dependiendo como del estilo de su video entonces bueno eso sería todo en cuanto a overlay luego vamos a explorar otro método para combinar capas